¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy yo estoy súper pero súper feliz porque les traigo un nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy es súper 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 importante e increíble para mí porque vamos a abrir este juguete de Present Pets. ¿Y por qué es tan importante? Porque habían buscado este juguete por cielo, mar y tierra y no lo había encontrado. Y cuando lo encontré era súper súper caro porque los Present Pets son algo caros, sí. Pero, o sea, este juguete costaba súper súper caro. En Mercado Libre y pues la verdad no alcanza el presupuesto. Pero, ¿saben qué? Pasó y entendí por qué es tan caro y por qué costaba tan caro. Y hasta ahora lo entiendo porque es exclusivo de Walmart Estados Unidos. Hace muy poco tiempo estuve allá así que no podía regresarme sin mi Present Pets. ¡Oh my God! Estoy súper emocionada y les quiero mostrar este momento conmigo porque los Present Pets son súper súper increíbles ya que ellos se abren por sí solos. Así que nosotros no tenemos que abrir el juguete. O sea, ellos solitos se van a abrir y eso está súper súper increíble. Yo nunca he tenido un Present Pets pero había querido este por mucho tiempo por los unicornios porque está súper tierno. Así que vamos a ver la caja. Bueno, pues aquí dice que qué mascota se te presentará. Por el reverso de la caja solo dice que desenvuelvas, tires la etiqueta y tu unicornio cobrará vida. Así vamos a abrir el Present Pets. Por último, dice igual lo mismo que qué mascota se te presentará. Nada más que este es Twinkle porque te pueden salir dos tipos de Present Pets. Twinkle o Moonbeam. La verdad es que yo quiero a Twinkle. De verdad me encanta Twinkle. Así que bueno, pues ya no perdamos más tiempo y vamos a hacer lo que la caja dice. A ver, vamos a abrir la caja por arriba. A ver qué pasa. ¡Uy, no puede ser! ¡Miren esto! ¡Qué lindo! ¡Ay Dios! Entonces, y vamos a abrir acá y acá. ¡Oh my God! ¡Miren! ¡Vienen varias cosas! ¡Oh my God! Veamos esto. Aquí vienen las instrucciones en este sobrecito. Ok, creo que lo que debemos de hacer es sacar la caja que está aquí. ¡Ay! A ver si se puede. Listo, ya sacamos la caja. ¡Miren qué tierna está! ¡Me encanta! Porque tiene aquí todos los detalles de unicornios. A ver si lo aprecian. Miren qué lindo se ve la cajita, súper tierna. Ok, amigos, no sé por qué, pero presiento que este es el momento en el que vamos a saber qué Present Pets nos ha tocado. Y estoy muy, pero muy emocionada. No, ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice que tiremos de acá para pues que se abra ya, supongo. Entonces es lo que vamos a hacer. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Qué increíble! ¡Miren eso! ¡Miren qué increíble! ¡Está abriendo la caja con sus patitas! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ah! Se mueve la caja por sí sola. O sea, nadie la está moviendo, ¿eh, amigos? Se está moviendo por sí sola y se está abriendo por sí sola. ¡Miren, se está abriendo por acá! ¡Ya quiere salir! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya se abrió, amigos! ¡Miren eso! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Qué emoción! Amigos, ahora sí es momento de saber quién nos tocó. ¡Ay Dios, que sea, este, Twinkie creo que se llamaba, no sé, estoy muy emocionada, veamos. ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Se nos tocó la que queríamos! ¡Qué increíble! ¡Miren qué linda está! ¡Oh por Dios! Este juguete es demasiado para mi cerebro. ¡Oh, miren qué linda está! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es un unicornio! Bueno, obviamente, visible. ¡Ay no! Perdón, es que estoy muy emocionada. ¡Dios! ¡Miren! ¡Nos tocó justo a que queríamos! ¡Ay! ¡Qué linda está! Está súper, súper bonita. Y realmente lo que hace el juguete es lo más tierno del mundo. Que se abre por sí solo. Uno no tiene que mover ni un dedo porque, ¿saben? Para mí es súper, súper complicado abrir los juguetes. Así que, bueno. Este juguete está súper bonito. Así que vamos a sacarla de aquí, de la cajita. Ok amigos, después de varias horas, varios minutos y varios segundos, ya lo pudimos abrir. Estuvo súper complicado, pero sí se pudo. Miren, les voy a mostrar al present pet que la verdad está súper, súper linda. ¡Oh, miren qué linda! Les voy a mostrar los detalles y todo. Miren, o sea, les voy a mostrar sus ojos. Miren, está llena de estrellitas y todo eso. Y tiene aquí sus pestañas, sus cejas. Aquí tiene unas estrellitas. Y en el pelaje tiene puntitos como que brillan, así como mis uñas. Tiene aquí su cuernito, su... Su hociquito. Y en el pelito, aunque no se note, tiene aquí una tiara. Miren esto. Ok, miren, sus patitas son de color dorado y brillan demasiado. Y bueno, pues aquí está su colita, que es color morado con azul. Y tiene aquí como rayos de color plateado. Y bueno, pues así se ve de lado. Aquí tiene un regalito, como un tatuaje. Y pues la verdad está muy linda. Me gustó mucho su pelaje. Pensé que iba a ser un poquito más suave, pero así está muy bien de todos modos. No es tan grande, pero tampoco es tan chiquita. Así que miren qué linda. Hola a todos. Bueno, pues el caso es que vamos a ver lo que hace. Pensé, pensé, cuando estaba leyendo las instrucciones que no traía baterías. Y dije, ¿cómo así? Pero sí las trae. Entonces vamos a prenderla. Que aquí... Ah, miren, se me olvidó mostrarle sus patitas. Aquí tiene las cerraduras, pero brillan. O sea, tienen diamantina. Y están súper padrísimas. Ahora vamos a encenderla. ¡Ah, miren eso! ¡Oh, el cuerno se le enciende, miren! De varios colores. Hace rato estaba... Bueno, ahorita está en morado. Bueno, ahorita está en verde. A ver si pasa a otro color. Ahí está en rojo. ¿O rosa? Rosa. Y aquí está en morado. Ok, no puede ser. No sabía que caminaba. ¡Miren! Ok, también trae aquí un cepillito. Para cepillarle el cabello. Y sí que le hace falta porque está muy despeinada. ¡Espera! ¡Tranquila! ¡Por Dios! Ahorita vamos a hacer que corras. Pero espera, estoy enseñando qué haces. Ok. Es que ya quiere empezar a correr. ¡Miren! Miren, es que viene un manual lleno de como las instrucciones y todo lo que hace. ¡Ay! Bueno, solo hace eso. Lo de acá. Miren. Entonces, vamos a ver. Amigos, ya, ya, ya. Encontré todo lo que hace el unicornio. Para que entre en modo que está muy emocionado, hay que acariciar repentinamente aquí para que se emocione. Vamos, vamos, vamos. Y ya entró en modo emoción. Miren. Modo emocionado. Wow, está padrísimo. Ok, ese es el modo emoción. El modo calma, hay que sostener suavemente el sensor del hocico para ingresar al modo de calma. Ey, tranquila. A ver, lo vamos a agarrar de acá suavemente porque dice que hay que mantenerlo. Sostenga suavemente. Yo creo que es así. No sé si es así. Ya, ya entró a modo calma. Sí, solo hay que sostener aquí el sensor y ya entró en modo calma. Listo, ya está en modo calma. Ok, hay que tocarle la espalda para un truco instantáneo. Ok, ese fue el truco instantáneo. Ahora vamos a jugar el juego de los deseos. Dice que mantengas presionado el botón de la espalda durante un segundo. Ah, ya empezó el juego. Ahora sí. Ese es el color rojo, el que yo debo captar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gané! Y ahora aquí dice que tienes que pedir un deseo. Y dice que atrapes el color tres veces para ganar. ¡Ay, Dios mío, se me está pasando! No había visto eso. ¡Ay, regresa al color rojo! Por favor, regresa al color rojo. Creo que era ese, era ese. No, ese es el... No, ¿saben qué? Es que perdí en la ronda anterior. Entonces ya no lo voy a volver a hacer. ¡No, no puede ser! ¡Regresa! Oh, por Dios, lo siento. Ahora dice, por último, lo último que hace es el modo de luz nocturna. Entonces hay que presionar el botón de la espalda y sensarte el hocico al mismo tiempo para que haga la luz nocturna. ¡Ay! ¡Wow! Está con música y todo. Ok, vamos a apagar las luces para que se vea el modo luz nocturna. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué tierno! Ok, pues se acabó el modo luz nocturna. Ahora vamos a despertarlo. ¡Hola! ¡Despiertan! Sin modo luz nocturna. Ok, ya regresó. Me parece que ya regresó. Ahí está. Y bueno, amigos, eso es todo lo que la Unicornio hace. La verdad es que siento que le faltan varias cosas, que podría ser más cosas, pero bueno, como un furril, ¿no? Así que hacen varias cosas y emiten varios sonidos, pero la verdad es que está muy, muy linda. Me gustó mucho a pesar de eso y, ¡ay Dios! Cumplió mis expectativas. Me gustó mucho el diseño, me gustó mucho el juguete. La verdad es que está muy linda, se la recomiendo bastante. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Y bueno, amigos, bye. Bye a todos.